Los viandantes de la quinta avenida que pasean por el Rockefeller Center la admiran, levantan la vista para poder apreciarla y muchos no pueden resistirse a hacerle una foto. Es la obra monumental del español Jaume Plensa que la Feria de Arte Frizz ha ubicado en uno de los sitios más icónicos de la Gran Manzana. Es la obra Behind the Walls, la cabeza monumental de una joven con los ojos tapados con sus manos que parece no querer mirar a la quinta avenida, no querer ver Nueva York y que quiere esconderse en su interior detrás de unos muros que no son otra cosa que sus manos y que estará expuesta hasta el 28 de junio. Forma parte de la exposición al aire libre que la Galería Internacional Frizz, en colaboración con otros centros de arte, ha instalado entre los edificios del complejo Rockefeller, junto a obras de varios artistas como la escultura Parte 2 de Joan Miró o una obra sin título de Nick Cave, donde un puño se convierte en un gramófono. La cabeza de la joven, como otras similares del artista nacido en Barcelona en 1955, es toda de blanco escayola inmaculado y tiene unas dimensiones colosales de unos 7 metros y medio de altura. Sin embargo, en lugar de tener los ojos cerrados como es habitual en los trabajos del escultor español, esta mujer los tiene tapados con sus manos. La Feria Frizz Nueva York arrancó este fin de semana y abarca distintas disciplinas artísticas.